El martes 15 de marzo se llevó a cabo en el centro cultural peruano japonés el simposio peruanos que cruzan fronteras, un evento que nos permite conocer la realidad de los de Kasegi en el Japón. ¿Qué significa el término referencia dual? Las personas que han vivido en dos países siempre mantienen la vida que han desarrollado en el país anterior y la que están desarrollando actualmente y que una apoya a la otra. Por ejemplo, en los niños que se criaron en Japón y que nunca más han regresado a Perú, tienen una referencia, Japón nada más. En cambio, los chicos que han vivido en Japón y vienen a Perú tienen los dos y no lo veían como sin relación. Era uno apoya al otro. ¿Qué los motivó a realizar las investigaciones en la Universidad de Otsinomilla? Bueno, cuatro. Dos elementos que han vivido en general. Das, pero bueno, los muchos hombres han vivido en Sudán. Laiacalidad de Libros también Tribe de Libros. Los Ellos tienen problemas sobre el culto, en Chile, las personas queывают a temu Ají bonifesto y Tur между Selam. que es muy alto, y eso me ha pensado hacer un análisis fundamental. ¿Por qué considera importante el hecho de investigar acerca de la población de extranjeros, en especial en la población de peruanos que residen en el Japón? ¿Qué le motiva a usted a investigar acerca de este tema, acerca de la población de peruanos que vive en Japón? El profesor Tamaki estuvo muy interesado en apoyar la educación de los niños extranjeros, pero en especial de los niños peruanos, entonces los profesores japoneses se encargaban de los niños, de los alumnos peruanos en Japón y yo de los que regresaban. De manera personal es muy satisfactorio porque siento que puedo estar apoyando en difundir una problemática que de repente no se conoce mucho. El gobierno de Japón está necesitando mucha gente capacitada que pueda comprender dos culturas, dos idiomas, que puedan ejercer con esos puntos positivos que tiene la persona para poder revitalizar la sociedad japonesa. ¿Cómo tendría que ser la educación impartida en casa de los padres acerca de la identidad con los chicos? Yo creo que es muy importante que ellos sepan enseñar a sus hijos a sentirse orgullosos y que puedan resaltar todas las cosas positivas que tiene el ser peruano. La educación de un niño no solamente es importante los contenidos que pueda aprender en la escuela, sino también la parte emocional, la parte de los valores para que el niño pueda crecer de manera integral. ¿Cuál es la mayor problemática que enfrentan actualmente los peruanos que residen en el Japón? Hoy ya mucha gente ya está con base 4, con base 5, entonces ya tienen que afirmar para ver qué cosa es lo que va a ser su futuro. Pensar ya cómo nos vamos a establecer aquí y cómo nos vamos a integrar. Y algunos que ya optaron para ya regresarse para Perú, para desarrollar. No ser hafu, sino sentirse daburu. ¿Qué quiso decir con eso? Decir mitad, mitad implica mediocridad. Decir doble quiere decir yo llevo completo todo lo bueno de Japón y a la vez todo lo bueno de Perú. Esa ventaja la tienes que descubrir, hoy la tienes que explotar. No se olviden de vernos en YouTube y de darle like a nuestra página en Facebook, Gizuna TV. Seguid Gizuna TV. ¡Nos vemos!